Ahora pongo una carta Acabo mi turno ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¡Cambio! El ataque de tu monstruo ha desencadenado mi efecto No está mal ¿Vas a activar una carta? Hacemos por para asincuar Acabo mi turno ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vas a activar una carta de conjuro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabo mi turno! ¡Suscríbete al canal! 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 Activo mi carta de conjuro. ¡Rayeki! Cambio a posición de ataque. Cambio a posición de ataque. ¡Oh, no! ¿Qué? Acabo mi turno. ¿Vas a activar una carta de conjuro? Cambio. El ataque de tu monstruo ha desencadenado mi efecto. Ahora pongo una carta Acabo mi turno ¿Vas a activar una carta de conjuro? Acabo mi turno Vas a activar una carta de conjuro Ese ataque ha estado bien Activo mi carta de conjuro Acabo mi turno ¿Vas a activar una carta de conjuro? No está mal ¿Vas a activar una carta de conjuro? Lanzo una convocación Acabo mi turno Ese ataque ha estado bien Tiene que haber algo que pueda hacer ¿Pero qué? Ahora pongo una carta Acabo mi turno ¿Vas a activar una carta de conjuro? Tiene que haber algo que pueda hacer ¿Pero qué?